Reggae Music Vamos a la jungla Conmigo, Jonás Le voy a mostrar un lugar Muy lejano de esta ciudad Tiene animales muy felices Una liana muy especial Puede saltar y jugar Hace muchas cosas, disfrutar Ven conmigo, yo te invito Ven conmigo ya Es la jungla Es la jungla Es la jungla Es la jungla In a the jungle In a the jungle In a the jungle In a the jungle You better watch out, mi friend Pues vemos corazones Pero no se sabe a quién Si es un león o una serpiente Por más que él sea diferente Más vale ser inteligente Y no entregar tu corazón A quien no sea buena gente In a the jungle In a the jungle In a the jungle Watch out, mi friend Hay animales de todos cortes Y varias formas de alimentar Muchas plantas de colores Tú puedes encontrar Este lugar es ideal Con mis amigos Yo quiero llegar Ven conmigo Yo te invito Ven conmigo ya Es la jungla Es la jungla Es la jungla Es la jungla Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!